Bueno, miren, por acá tenemos ya los cuartos de final de la Copa Centroamericana y podemos ver que han clasificado tres equipos de Costa Rica, dos de Guatemala, uno de Salvador, uno de Nicaragua y uno de Honduras. La ida de estos partidos se estaría jugando entre el 26 de septiembre y el 27 de septiembre y la vuelta sería entre el 1 de octubre, 2 de octubre y 3 de octubre. El primer partido se va a jugar en la casa del que está aquí en la segunda posición, por ejemplo, el Alajuense va a ir primero donde Comunicaciones, el Agla va a ir donde Real Estelí, el Ederiano va a ir donde Motagua y Zapriza va a tener que ir a visitar a Antigua y pues la vuelta será en el estadio del siguiente equipo. Bueno, algo que queda claro acá, que aquí en esta competición cuenta el gol de visita, el ejemplo que tengo por acá, el ejemplo del Ederiano que le ganó al Toluca quedando empatado 4 a 4. Aquí podrán ver que miren, quedaron en el global 4 a 4, pero el Ederiano le metió tres goles en la casa de Toluca y Toluca le metió dos goles a Ederiano en su casa. Así de que por más goles de visitante, el Ederiano clasificó la siguiente ronda. Aclaro esto para que si tú veas que tal vez tu equipo empató, no sé, 3 a 3, pero pasó el otro equipo y tú dices, pero ¿por qué no fueron a penales? Porque en esta competición cuenta el gol de visitante y pues para mí tiene sus ventajas y sus desventajas, pero pues cuando es a tu favor, pues bienvenido sea. Así de que, ¿cuántos equipos van a clasificar de estos 8? Pues miren, de estos 8 equipos van a clasificar 6 a la Conca Champion. Obviamente, los que pasan a semifinal, los 4 equipos que pasan a semifinales estarán automáticamente clasificados a la Conca Champion. Y los perdedores van a pasar aquí abajo, que van a jugar un play-in, que digamos un ejemplo, va a jugar, pierde comunicaciones y pierde antigua. Entonces, estos dos equipos van a ir aquí al bracket de los perdedores y el que gane va a clasificar a la Conca Champion del 2025. Lo mismo por este lado, digamos, Herediano pierde y Real Esteli pierde. Entonces, Herediano va a jugar contra el Real Esteli para ver quién clasifica a la Conca Champion. Entonces, ustedes dirán, ¿cuál es el sentido de jugar la semifinal si estás automáticamente clasificado? Pues, obviamente, el dinero, el premio de dinero y también que el campeón de la Copa Centroamericana clasifica automáticamente a octavos de la Conca Champion. Así fue el caso de Alas Valencia, que el año pasado clasificó directamente a octavos. Entonces, quiero ver, acá creo que tengo los brackets de la Conca Champion de este 2024. Y sí, miren, por acá tenemos los brackets de esta competición del 2024, que la ganó Pachuca con un marcador de 3 a 0, parece, contra el Columbus Crew. Acá podemos ver que ya está el Alajualense, nada más esperando a su rival en los octavos de final. ¿Quiénes clasifican a octavos de final? A octavos de final clasifican, pues, automáticamente el campeón de la Copa Centroamericana, el campeón de la League Cup, el campeón de México, de la Liga Mexicana, el campeón de la MLS y el campeón de la Copa del Caribe. Entonces, dime, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Cuáles serán los seis equipos que van a clasificar de Centroamérica para ir a representar a la Copa, bueno, a la Conca Champion 2025? ¿Ok? ¿Cuál es tu pronóstico?